En las últimas sesiones estamos viendo al cruce escalar posiciones al alza, aunque sin mucha decisión. No podemos descartar una vuelta a la zona de control, en este caso resistencia, de los aproximadamente 1.1030, 1.1050, que es donde tenemos la primera zona de resistencia de corto plazo. Por encima de aquí, sí que tendríamos a priori una clara señal de continuidad alcista dentro de una estructura de rebote. Pero la tendencia de medio y largo plazo sigue intacta, como no puede ser de otra manera a la vista de los máximos y mínimos decrecientes. ¡Gracias!